Como esta vida es muy corta y no la tengo comprada Por eso yo la disfruto y no me apego de nada Vivo mi vida, mi gusto, por si mañana se acaba Vivo mi vida, mi gusto, por si mañana se acaba Para que guardo dinero, si al fin nada nos llevamos Todo lo que conseguimos, aquí mismo hay que dejarlo Otro si se da buen gusto y sin tener que sudarlo Por eso yo soy feliz en los bares y cantinas Tomando trago y gozando con todas estas sardinas Y así me pienso morir, ya que es la ley de la vida Y así me pienso morir, ya que es la ley de la vida Todo lo que nace muere, porque aquí nada es eterno Unos se van para el cielo, otros para los infiernos Que Dios se apiade de mí, si lo que hago está mal hecho Que Dios se apiade de mí, si lo que hago está mal hecho Por eso yo soy feliz en los bares y cantinas Tomando trago y gozando con todas estas sardinas Y así me pienso morir, ya que es la ley de la vida Por eso yo soy feliz en los bares y cantinas Tomando trago y gozando con todas estas sardinas Y así me pienso morir, ya que es la ley de la vida Y así me pienso morir, ya que es la ley de la vida